Hola chicos, ¿queréis aprender a hacer una mariposa? Os lo vamos a explicar en cinco pasos muy sencillos. Primer paso. Para realizar esta actividad necesitaremos cartulinas de colores. Si no tenemos, no pasa nada. Podemos usar folios coloreados, tijeras, pegamento, cartón del papel higiénico y si no tenemos, lo podemos hacer con un trozo de cartulina o folio. Y también necesitaremos lapicero o rotulador. Segundo paso. Recortamos un trozo de cartulina, le ponemos pegamento y forramos el cartón del rollo de papel higiénico. Tercer paso. Con nuestras manos realizamos lo que serían las alas de la mariposa. Si no queréis hacerlo con las manos, dibujamos sobre una cartulina o folio unas alas. Las haremos juntas para pegarlas sobre el cartón del papel higiénico más fácilmente. Cuarto paso. Con dos trocitos de cartulina, hacemos las antenas y se las pegamos al cartón del papel higiénico. Después, pegamos las alas por la parte de atrás. Por último, le dibujamos los ojos y una boca. Y podemos decorar las alas con otras cartulinas o pegatinas. Y así quedarían nuestras mariposas. Recordad que tenéis que traerlo al cole. Entre todos, pondremos la clase preciosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!